Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche, feliz día. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme, cuéntenme. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta casita, bienvenidos a este jardín, que con amor les comparto toda mi experiencia de lo que yo hago y aprendo con las plantas. Mi nombre es Katie, para los que no me conocen y para los que ya me conocen también es Katie. Siéntanse cómodos y vamos a empezar. El jardín de Doña Juana hizo un reto, el cual consistía en hacer un arreglo en un corazón. Y pues me la pasé buscando el corazón y el corazón y yo quería encontrar un corazón rojo, pero no lo encontré y pues tenía este en casa. Miren, no sé si logren a ver, es un corazón. Se ve un poquito como más redondito, pero sí es un corazón, pueden ver adentro también. Bueno, este lo tenía en casa, tenía una plantita aquí, tuve que mover la plantita para poder tener el corazón y poder hacer, ya que pues anduve buscando y ya tiene rato que estoy invitada a este reto. Y pues si no saben el canal del jardín de Doña Juana, vayan a visitarlo, tiene muy buen contenido. Es una hermosa mujer compartiendo toda su experiencia con las plantas. Muy bello, muy bello todo. Vayan a visitarle su jardín si aún no lo han hecho. Y pues si ya lo conocen, pues ya saben de quién les estoy hablando. Miren, esta es la macetita que encontré, pero también tengo estas otras que no sé. No sé cuáles se vean mejor para usar. Miren, estos sí se ven mejor, estos corazoncitos. Sí se ven mejor. O este. Ya saben, aquí yo indecisa, indecisa. Estos los había comprado en... Creo que los compré en Lowe's. Los trajeron estos arreglitos a Lowe's. Creo que fue el año pasado. Para el Día del Amor y la Amistad. Y los agarré, eran pequeñitos. Ya estaban casi desnutridos los pobrecitos. Y pues miren, así mismo los he dejado. Están bien hermosos. Ellos están en un portamaceta. Bueno, se quedó adentro. No quiso salir, le dio miedo. Miren. En ese portamaceta están. Tiene el huequito de agujero. Ahí, si logran verlo. Está sucio de adentro, pues por la tierrita que sale de la plantita. Pero miren, así están. Estos solamente se los voy a enseñar, que también son corazón. Y pues increíblemente, solo tengo corazones blancos. Eso que el corazón blanco también significa pureza. Vamos a dejarle con el corazón blanco. Nuestra amiga Juanita lo hizo en un corazón rojo, si no me equivoco. Y pues le quedó hermoso, bello, bello, bello. Y pues a mí me gusta también este, cuando se trata de corazones, también me gusta. Vamos a mover esto de un lado, lo rojito. Pero pues, si lo sigo buscando, voy a llegar al próximo año y con el reto todavía. Con el reto todavía a medias. Porque no lo hago, ¿verdad? Miren, estaré poniendo las mallitas. Vamos a ponerle mallitas a nuestro corazón. Veremos cómo nos va. Creo que estaré usando este grandecito. Si es un corazón. Es un corazón. Es un corazón. Estoy haciendo lo mejor que pueda. ¿Saben? Para el día del amor y la amistad, sí ponen muchos corazoncitos. Voy a tener que buscar para que este jardín tenga también corazoncitos. Y pues se vea de corazón rojo. Y pues yo dije, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para encontrar un corazón que sea rojo? Pero ya pues a lo último dije, no. Voy a tener que usar a estos que tengo. Y hacerle el cambio de materitas a los que tenía aquí. La bebí en la materita. Entré para adentro las plantitas que tenía que el viernes en la mañana las puse adentro de casa para que pudieran estar en fresquitas para poderlas trasplantar. Porque ya saben, con esta calor, las raíces se pone, el sustrato se pone súper, súper caliente. Y estarla trasplantando así como que no. Así es que lo que yo estoy haciendo, por si usted también quiere hacerlo y no se atreve porque el calor está horrible, ponga su plantita, un este, meta su plantita en la noche, adentro de su casa, para que sienta lo fresquito o el ambiente diferente. Y déjela ahí toda la noche. Y si quiere, para más seguridad, déjela también todo el día. Y el siguiente día la puede trasplantar. Yo las puse el viernes en la mañana, adentro de casa. Y el, bueno, hoy es sábado de noche, son las diez y media. Diez y media, como ven, yo aquí trasplantando. Vaya, parece que soy nocturna. Pero pues eso es lo que me está funcionando ahorita para el calor. Que mis plantitas no se sientan como súper, súper, súper estresadas, ¿no? Miren, este parece un agaboire, pero no sé la verdad, no les podría decir. No, no, la verdad no lo sé. Pero se me hace como un poco así por los, miren. Ahí está el sustrato. Vamos a ver, pongamos este hermoso aquí. Amiga Juanita. Este, aquí estamos. Aquí estamos, amiga. Haciendo el reto. Ya muchas lo han hecho. Desde ya les digo, pues no estaré nominando a nadie, pero si usted no lo ha hecho y gusta hacerlo, es bienvenida y bienvenido a poder hacer este hermoso reto de hacer un arreglo en un corazón. Es, es muy bonito hacer estos retos porque puede ver cómo todas nos ingeniamos para poder hacer estas cosas hermosas con nuestras plantitas. Ver cómo las plantitas reaccionan, estar todas juntitas. Y, pues, es como, como lo dicen, un reto. Es un reto. En verdad que sí, oigan, yo andaba hasta con mi esposo. Papi, si tú ves una maceta en corazón, o no importa lo que tú veas del corazón, que me va a poder servir para hacer un arreglo, ya sabes, como los que yo hago, papito. Me lo agarras, que lo necesito. Lo necesito. Hasta mi esposo puse a buscar. Si usted anda por ahí en la tienda y usted ve una maceta o un plato, lo que sea, de corazón, me lo agarra. Pero cuando uno busca, no encuentra. Van a ver que después voy a encontrar. Después van a ver que encuentro. Porque así pasa. Incluso hasta cuando se nos pierden nuestras cosas adentro de la casa, ¿no? Busque que busque la cosa y no aparece. Allá en los días donde ya se nos olvidó lo que andábamos buscando, lo encontramos. Eso es así. Eso es así. Ya sabe, mi amiga, mi amigo. Si usted aún no lo ha hecho, le invito que se anime a hacerlo. Este es un pequeñito agavoyde. Miren, qué hermosos colores. Está en mocho. Vamos a ponerlo también. Quitamos las hojitas que trae. Miren, no le estoy quitando el sustrato, pues porque es sustrato bueno. Por si acaso ven que no se lo quito. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Este hermosísimo. Lo ponemos acá. A un ladito. Qué bonito se ven. A mí me gustan los arreglos. Al principio me daban como un poquito de miedito hacer arreglo. Y pues, este, poco a poco me fui adaptando y viendo de que es bonito porque si tienes varias plantitas, las puedes poner juntitas y entonces te ahorras espacio en tu jardín. Y eso hace que tú, arreglo, te aguarde espacio, te aguarde lugar para más plantas. Para más plantitas. A veces saben que siempre, cada vez me da un poco de cosa de que siempre tengo más y más y más. Y entonces, para el invierno, no sé si pueden ver toda esta iluminación que tengo acá de luces que he podido adquirir en las tiendas. Para poder resguardarlas para el invierno, porque luego se viene la nieve. Y no, a veces no hay nieve, pero sí hace muy frío y está bien helado. Miren este otro hermoso. Todos son pequeñitos. Vamos a hacerlo de pequeñitos para que, este es una hechevería, es para que, este, pues crezcan aquí todas hermosas. Y juntitas. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Algún animalito? No. Y también siempre reviso. Bueno, eso lo digo para que, si usted también mete sus plantitas, ¿verdad? Adentro, a que se climaten. Revise bien la plantita que no vaya a traer algún animalito para dentro de su casa. Y haga banquete con las plantas adentro. Porque, pues, no queremos. Le voy a quitar un poco de tierra. No queremos que hagan banquete con nuestras plantas que ya tenemos dentro de casa. Te lo digo de experiencia. Yo no soy mucho de matar este insectos ni nada de eso. Me da lástima, pero a cierto día me tocó que andar correteando a un grillo. Se metió adentro. Y oiga que cantaba. Yo dije, no, pues no. No me va a hacer nada mis plantitas. Yo confiada. Y le digo a mi esposo. Y dice, vaya, vamos a buscarlo. Yo te ayudo. Y le digo, no, no creo que le haga nada. No, pero por ruido dice. Bueno, ya tanto andarlo buscando, nunca lo encontramos. Y se guardó silencio el grillito. Espérense. El siguiente día me tocaba regalas plantas y que me pongo a regalas y voy hallando bastantes plantitas mordidas. Y yo dije, ándele, aquí fue donde anduviste, dando tu banquete. El grill se dio su banquete, pero no importa. Se comió unas cuantas, unas cuantas mordiditas a las hojitas. Lo comencé a buscar porque, pues, pobrecito, ¿no? Que se quede también adentro no es bueno. Porque creo que el aire de adentro no le hace bien. Y lo que pasa es que si queda adentro, se muere. Creo que el oxígeno de adentro no es bueno para los insectos o algo así. Bueno, lo que yo he visto, ¿no? Y pues lo, lo este lo busqué. Y, este, lo atrapé. Con una cosa lo atrapé y lo puse a mi mano así. Y lo llevé para afuera. Y cuando lo llevé para afuera le hice así y saltó para afuera. Ve a comer otra cosa que no sea mis plantas. Así es que si usted va a meter plantas para que pueda trasplantarlas, siempre échale un ojito a la plantita que no lleve nada, nada para adentro. Porque después va a andar ahí correteando al vecino que le está comiendo la plantita. Y usted va a decir, Katie, es tu culpa. Tú dijiste que me tiene esa planta. Pero no. Se lo digo por experiencia. Además, yo también cada vez que, pues, para el invierno me toca revisar las plantas todas. Para nutrir araña o cualquier cosa. En las noticias salen también a veces acá que hay estas culebras en las materas. Siempre tienes que tener cuidado cuando vas a arreglar tu plantita o tu matera. O sapos. No vayas a meter un sapo también. Para el tiempo de las lluvias. A veces te dan tu brincazo. O sea, yo no le tengo miedo a los sapos. Ni a las arañas. Ni a las ranas. Ni a las culebras. A los ratones, sí. Ay, yo veo un ratón y yo brinco como loca. Entonces, si usted, este, quiere meterlo, siempre recuérdese revisar. Vamos a poner estos pedacitos de burrito. Los corté hace rato. Estos los corté hoy. Miren. Y ya saben, le estoy poniéndole un enraizante. Otra vez en el otro video se los enseñé. El enraizante que yo uso. ¿Cómo le hago a donde lo pongo? Para que cuelgue. Vamos a ponerlo acá. Acá en la esquina, en la orillita. En la puntita de abajo. Entonces, como les estaba diciendo, este enraizante. Es buenísimo. Es bueno para cicatrizar tu planta y también te ayuda pues. Ahora sí, dos en uno cicatriza y enraiza. Ay, esto se ve como un bosquecito. Como unos pinitos acá. Vamos a esperar que crezcan y entonces cuelguen de la, de aquí, de la esquinita. Voy a abrirle un poquito con esto. Para no quebrar el tronquito de mi burrito. De mi burrito sabanero. Vamos a echarle tierrita con el palillo. Este palito de sushi es bien bueno para poderte ayudar en los lugares donde tus deditos no pueden entrar. Se los recomiendo si lo ven en las tiendas de segunda o en cualquier lugar, ¿no? Que usted lo vea. Puede agarrarlo. Miren, este es el enraizante que uso. Lo puedes conseguir en Jondipo, Lowe's. Y no sé si en Walmart. Creo que también en Walmart lo tiene. Pero Jondipo y Lowe's seguro lo encuentras porque ahí sí lo he visto. Y yo lo he comprado en Jondipo. Y de este le quiero quitar. Este lo había decapitado. Pero veo que ya le salió su, su bebecito ahí al lado. Solo le voy a quitar el bebecito. Y lo vamos a poner aquí al lado. Vamos a ver. Tengo este cúter. Vamos a echarle el alcohol para cortar nuestro bebecito. Y ponérselo a un ladito. Y así la plantita puede seguir notando más. Estoy usando este porque no sé dónde dejé. Bueno, ahí tengo un montón de tijeras. Pero se me hace un poco más fácil. Después lo voy a estar trasplantando este. Y miren. Miren qué bonito. Este gordo. Cómo me gusta esto gordito. Vamos a ver. Vamos a ponerle un poquitico. De enraizante en polvo. Juanita, Juanita. Espero le guste este arreglito. Que lo estoy haciendo con mucho cariño. Por cumplir el reto. Miren. Miren cómo ha quedado. Miren cómo ha quedado esto hermoso. Vamos a ponerle piedritas. Yo y las piedritas. Las dejé allá. Vengo unos minutos. No se me vayan. Estas piedritas. Ya me están gustando más. Porque ya le estoy agarrando el ritmo. Ya estoy agarrando el ritmo de la piedrita. Para cuidar mejor con las piedritas. De tanto espacio que tengo. Ya ni sé en dónde ponerlo. Vamos a ver. Piedrita. Esta piedrita. Es de la que. Está en Walmart. De las que la compré en Walmart. De las que usan para las peceras. Esa es la que uso yo. En color. En color este blanco. En color blanquito. Es el que compro. Hay de todo color. Pero a mí me gusta más en blanco. Voy a botar algo. Háganse para allá chicos. Chicas materas. Quedan más este bonito con. Con piedrita. Pero pues. Aquí a. A esta niña. No me gustaba. Usar piedrita. Porque. Este. Yo siempre me dirijo. Viendo el sustrato. Para dar el riego. A la matera. Pero pues. Cuando son así pequeñas. Lo que hago. Es que la levanto. Si la siento. Que no pesa. Es porque necesita tierra. Perdón. Es porque necesita agua. Wow. Que bajito. Ves y avión. Es porque necesita tierra. Digo. Ay me paso. Entonces de aire. De aire. Sembras tus materas. Tus plantitas. No mi gente hermosa. Es porque necesita agua. Por eso es que no pesa. Se siente. Es muy liviana. El peso. No es lo mismo. Como cuando. Este. Está. Hidratada. La matera. O sea. Cuando tiene agua. El peso. No es lo mismo. Entonces. Pues. Si es pequeña. Eso es lo que yo hago. Si tiene piedrita. Y es pequeña. Eso hago. Está quedando hermoso. ¿Eh? Y. Chiquititos. Eso. Si. Siempre. Casi. Estoy haciendo. Porque. Estoy viendo. Que. Que. El espacio. Acá adentro. Para guardarlas. En el invierno. Se me va a poner. Un poco complicado. Ay. Ya me quiero ver. Como le hago. Lo bueno. Es que no son tantos meses. Adentro. Solamente. Son como de. De noviembre. A principios de marzo. Ya para marzo. Comienza uno. A sacar algunas. Para afuera. Porque luego. Hay sorpresas. También en marzo. De helada. Bien fuerte. Y pues. Sacas lo. Lo. Lo más poquito. Que puedes. Porque. Si te toca. Meterlas. No estás corriendo. A meterlas. Con el frío. Que te congela. Hasta los huesos. Ay. Que bonito. Miren. Que hermoso. Que hermoso. Se mete. Ahí se mete esto. Acá. En el agaboide. En el chiquitito agaboide. Bueno. Esto ha terminado. Esto ha sido. Por el día de. La noche de hoy. Es no el día. Estas. Estas las estaré haciendo. Y otras. Plantando. Pues. Yo solita. Porque no quiero hacer. Este super video largo. Para que ustedes. No se me aburran. Y este. Y este. Este cómodo. Para su vista. Dejame echarle. Un poquitito. Más acá. Más acá. Ok. Quiero llenar. Todos esos espacios. Que queden. Bien saturados. De piedrita blanca. Para que se vea. Hermoso. Ok. Ya. Así lo dejamos. Miren. Miren. Así quedado. Este corazoncito. Se lo pongo. Más de cerca. Para que lo vean. Mi corazón. Mi corazón blanco. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias. Por estar. Hasta el final. Del video. Se les agradece. Mucho. Se me cuidan. Donde quiera que estén. Ya saben. Siempre. Estrechar esos brazos. Lo más que pueda. Darse un abrazo fuerte. Fuerte. Y decirse. Que se quiere mucho. Porque nosotros. Debemos de decirlo siempre. Que nos queremos. Apapacharnos. Darnos nuestro beso. Y decirse. Ay. Tan bella que Dios te creo. Se me cuidan. Nos vemos la próxima vez. En otro próximo video. Chao. Chao. Chao.